Las palabras del viejo, los hermanos pensó, solo busco un abrigo de madrugada Desde el barrio de Santiago, de Santiago Un paso adelante es como se debe caminar, en calles solitarias de madrugada sin pensar A qué lugar o a dónde se puede llegar, solo avanza al destino que elijas inventar Son tantas cosas que pasan por la mente, problemas que si fumo brindo se van de repente Aunque ya no sé si esto sea lo mejor, seguiré avanzando a pesar de tener tropezón Con las raíces bien regadas, es como se aguanta helada Es por ello que mi cuerpo resistió tantas desveladas Paniqueadas, loquerones, borracheras y demás Ahora entiendo por qué en la calle me ven como jaguar Tan aguerrido a pescar su presa, pues no era sorpresa que Tafiro rimará con tanta sutileza Los contras esperando a que cometan errores fatales Lo único que creo es que a una cual nunca le pelean mortales Es mejor que no busque dentro del buque Aunque ocupe que reclute a quien no le incumbe llegar a la cumbre Hasta hoy día aprendí a caminar solo con la frente en alto Orgulloso de mis caídas y derrotas, pues son parte de mis actos Por lo que he recorrido es que suelto estas letras Te das cuenta que a los 25 soy verdaderamente una creta En este fino arte de componerlas en el aire Como en esos tiempos de negreteo infante No me preste mucha atención si me escucha por rencor Pues una melodía no se disfruta si no siente el corazón Reconozco que ha costado lograr los cometidos Pero ahora si tengo frío me abrigo con un libro Que sean más de esas veladas acompañadas De buena música pa' changa y camaradas Si todo lo he disfrutado pues nunca he arrepentido Solo agradezco a los jefes por soportar lo vivido Y a esta ficha pesada que nadie volteó a ver en días negros Ahora que amanece soleado para hablar buscan pretextos Se despide T-A-F-I-R-O El de la tierra del volcán No olviden a este rapper que es quien representa a K-Clan Se despide T-A-F-I-R-O El de la tierra del volcán No olviden a este rapper que es quien representa a K-Clan